¡Anichi! Hola changuitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al vlog de Nini Colás Y el día de hoy, como podrán ver, tenemos a una invitadaza especial Es un honor tener aquí a Viko Volkova, ¡bravo! Un aplauso a mí mismo No, gracias por dejarme convivir con tus changuitos Sí Todos somos changuitos Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la delgada línea entre lo que es sexy y lo que es vulgar ¿Se da mucho en este país? Mucho O sea, México es un país como especialito en eso Sí, yo lo he visto en todas las culturas, Dios mío A veces es como que las personas tienen ideas muy bizarras acerca de lo que es ser sexy Mucha gente cree que para ser sexy o para vestirse bien necesitas dinero y no es cierto ¿Cómo diferenciar buen gusto de un algo vulgar? No, es gracia Hay que saber eso, la imaginación, insinuar, no enseñar todo Porque mucha gente, por ejemplo la típica chava Le pone un top con un escotazo y además trae un liguera y además trae minifaldas Si estás en la playa está cool Pero si estás en la ciudad hay como más maneras de nos dejar el antojo Sí, o sea, y más que hoy ya se ha puesto muy de moda esos shorts A mediana, se ve la caída y los crop top Yo entiendo, es muy normal que como mujer quieras mostrar tu cuerpo Porque de verdad el cuerpo es muy lindo Y creo que las mujeres estamos orgullosas de que tengamos una parte de nuestro cuerpo que nos guste ¿Por qué no? ¿Por qué no enseñarlo? Tienes que saber qué te queda y qué no ¿Qué tipo de corte es correcto para qué evento? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué hora del día es? Exacto La onda de enseñar va a la onda de cómo cargarte también de accesorios ¿No? Porque el hecho de que te gusten los collares o las pulseras O que si le tienes cariño especial a tres cosas al mismo tiempo Y las tres te las quieres poner al mismo tiempo Yo soy muy de la idea de que una cosa, ya sea una prenda o un accesorio Que debe de ser lo que más llame la atención de todo tu outfit Si ya traes algo fuerte, padre, es lo que quiero lucir hoy Como por ejemplo esta está preciosa ¿No? Y no trae 800 collares, 40 aretes, más grande que su cara y un moño rosa en la cabeza Porque es como saturar Hay que saber balancear lo que traes puesto, lo que quieres que se luzca Y no saturarte ni mezclar cosas que luego no tienen nada que ver Lo que siempre digo es coge qué atributo de tu cuerpo quieres enseñar el día de hoy Y cómo lo vas a enseñar, de qué manera Digamos que te encanta enseñar el escote, no tiene nada de malo Todos esos clichés de que no, el escote es para mujeres ofrecidas No, el escote es algo muy bonito Pero es que vas a enseñar, no es que traigo escote, traigo ombliguera y traigo minifalda Exacto Porque así parece que saliste de una película de los noventas que van al antro Un atributo, ¿cuál lo vas a enseñar? ¿Con qué lo vas a complementar? Por ejemplo, yo sé que traigo este suéter como de encaje Le pongo un collar, como que entre el encaje, que tiene muchas formas y el collar No se va a ver qué es qué También saber qué te queda Yo sé que hay mujeres que son como muy, a mí no me da pena y no me resuelvo la axila Sé que suena muy misógino, de las mujeres se tienen que resular las axilas Pero la verdad es que nuestra cultura y estéticamente no se ve lindo A menos que seas Madonna Esta parte es súper sexy en las mujeres, o sea, es parte de las clavículas O si eres una mujer que te encanta andar en tacones y enseñar la pierna Hazlo, ve qué falda estás usando, qué color estás combinando Recuerda que hay también una psicología del color Eso, vamos a hablar de los colores que yo creo que es de lo más importante Creo que hay colores para cada personalidad Yo, por ejemplo, a mí siempre me vas a ver de negro Y a veces con cosas blancas Porque sé que es un color que me gusta, me queda bien, siento segura con ese color Pero por ejemplo, hay personas, y mi mamá era una de esas personas Que es súper colorida, pero combinaba tantos colores que era como, oh Dios mío Y hay personas que les puede llegar a quedar O más bien que lo saben hacer Exacto, pero es porque va con su personalidad y su estilo Inclusive se ve bien, o sea, le queda Pero hay personas que posen piñata No, 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 no O que combinan, por ejemplo, todo tiene que ser un match perfecto O sea, que directamente agarren sus colores como de primaria de las acuarelas Y, ah, como estoy usando zapatos rojos, te deben ser un top rojo Con mis uñas rojas Y digo, no, es too much machi, machi Es pecado, eso es pecado Por favor, no lo hagan De verdad, yo, cuando llegan con un outfit del mismo color de que hasta los calcetines Los calcetines Ese güey, no, no te hagas eso, por favor Sí, hay una moda monocromática y una moda de color blocking Pero hay que medirse O sea, ya hay que saber qué tipo de ropa va con Tiene que llevar un estilo Para que puedas lograr un look monocromático que se vea cool Y que no se vea de abuela A mí me encantan los colores Tengo pantalones naranjas, verdes, azul De todos los colores Pero luego me pongo, por ejemplo, el pantalón naranja Que es así súper chirriante Y es un gran conflicto saber que me voy a poner arriba Porque ya sé que la tensión la voy a tener en el pantalón Una vez salí con esos Y con una de vestir azul Y parecía payaso También con los negros Porque a mí me gustan mucho los negros y los blancos Y creo que son base Y todos debemos de tener prendas Te van a salvar el pellejo en muchas ocasiones Pero el hecho de que sea negro o blanco No quiere decir que se vaya a ver bien Definitivamente si vas a estar como en esos looks monocromáticos O con negro o con blanco Tienes que aprender acerca de los cortes de la ropa Y la textura Eso, eso Las texturas te van a salvar el pellejo Qué texturas quedan con qué Exacto Qué estampado queda con qué estampado Exacto Yo creo que todo el mundo lo debe de tener muy natural De la combinación de telas Porque es de lo más importante Igual en el maquillaje para las mujeres No combines el color de tus sombras Con el color de tu suéter Ni de tu vestido Ten mucho cuidado En qué colores ocupas Cuando estás usando un labial rojo Hay esmaltes de uñas Que en ciertos tipos de piel Hacen que se vean como secas tus manos Y eso no está cool Experimentalo un poco Qué colores te gustan Qué colores sabes que te quedan Y ahora ya que entramos en el tema del maquillaje Que también es básico para las mujeres Sobre todo Porque luego me ha tocado ver chavas Así que traen pon tú un vestido súper sencillo Súper bonito Que probablemente les costó un chingo Y cuando le ves la cara de payaso Dices no puedes O sea Ponte afín a lo que traes Si traes algo leve No te satures Porque se va a ver muy mal Tengo una foto ahí De dos celebridades Con el mismo vestido Una saturada Y la otra natural Y vale mil millones más Cambia Y sabes qué pasa aquí en México A las mujeres nos encanta Embarrarnos de la base más pesada que encontremos Aquí en México no sé por qué Las mujeres están obsesionadas con ser blancas O sea parece que apenas nos conquistaron los españoles Si tienes una piel morena ¿Qué no has visto? Que la piel morena es hermosa Fotografía increíble O inclusive hasta no morena Y luego pieles negras No quiero ser blanca Una No va a pasar Ni aunque te pongas maquillaje ultra blanco Y dos Estás haciendo que tu piel se vea gris Y no blanca Y estás haciendo que te veas como apagada Mejor ocupa los tonos que sean correctos No intentes querer maquillarte como Paris Hilton Cuando eres Naomi Campbell Las dos son mujeres hermosas Que saben qué les queda Exacto O al revés Que las mujeres que son muy blancas Quieren ser un palumpas Y se ponen más bronzer Con filete empanizado Naranjas Y polvosas Está bien que de repente quieras un glow Yo sí tengo un bronzer Y a veces digo Quiero un glow Pero estás de acuerdo que nunca vas a ser morena Si eres muy blanca Entonces es como simplemente aceptar Tal cual eres Las personas con piel verde está cool La ropa no te está vistiendo Las cosas que te pones no te están vistiendo Tú les estás dando la vida Que necesitan Y que merecen Y que por algo te lo estás poniendo Es importante ponerse a investigar Referentes Referentes Me acuerdo por ejemplo La racha de los güeros Y los güeros Y los güeros Que había gente que le quedaba muy bien Porque iba a un salón Donde le hacían un güero Que a su piel le quedaba Y que estaba chingón Pero estamos de acuerdo Que ese era el 5% de las personas El resto era del güero Como yo Del güero del súper Y a ver qué pedo Y pues obviamente Sin conocimientos Va a ser algo que probablemente salte Lo intenté Yo fui rubia Y de verdad que a mí no me quedaba Mis facciones No van Con un güero Y hay personas Que tratan tan fuerte De ser rubia En este país Los referentes Justamente de moda La foto De lo que está cool Y la neta Con todo respeto No tienen los mejores gustos Y ahora Es por eso Que vamos a hablar Del dorado Que es el gran Cáncer de la ropa Porque puede ser algo Muy chingón Y puede ser Lo más naco Del mundo Y a mí esa palabra No me gusta usarla tanto Pero el dorado Te puede Anacar Demasiado ¿Qué opinas del dorado? Jamás he sido tan fan Me gusta mucho En accesorios Pero por ejemplo Leggings dorados Nunca los he entendido Es como un espejo O sea puede reflejar la luz Y te puedes ver bien O te puedes ver muy Muy Deforme Y no es por mala onda Es simplemente Física pura Está el sol Luz Rebota Volumen Y si abusas Corriente El celular Dorado El collar Dorado La de esta Con letras doradas Todo dorado ¿Cuál es la intención? Como querer subir de categoría Querer ser el más caro Exacto Es que piensan que el dorado Es igual a oro Oro igual a dinero Exacto Y no Un collar dorado Chingón Uno Con lo que traigas Pero que sea eso Lo fuerte Está chido O si vas a traer Letras doradas Que dicen Baby girl Bueno Juicy Pero ya no te pongas 800 pulseras Y la carcasa De tu celular También dorada Tenemos referentes No siempre los mejores De figuras públicas Que usan y abusan De los dorados O de los colores De Coquillaje Ahorita afortunadamente Tenemos el internet Y podemos ver Gente de todo el mundo Con un estilo increíble Y pues empezar a encontrar Nuestra propia voz Y yo creo que también Una manera de aprender Estarándola Obvio Veo mis fotos De hace un año Y veo mis fotos De hace tres años Y digo Victoria ¿En qué carajos Estabas pensando? Menos Es más Trabajar mucho En tu persona Y en tu styling Pulirlo De cierta forma Que no se vea Y le esfuerza Exacto Y nada Te veas bien Porque hay veces Que si te esfuerzas demasiado Y que le pones Y le pones Y le pones Y le pones Y no le dejas de poner Y ya es como de Sabes quien me encanta Creo que tiene muy buena onda Justamente porque sabe medir Ella usa muchos colores Es esta chica de New Girl Zoe De Chanel Ella Sí, ella también me gusta Creo que es de las pocas celebridades Que pueden usar muchos colores Y hacerlo muy bien Medirlo Eso Y le queda bastante bien los colores Es una persona muy alegre Es una persona muy sonriente Exacto Entonces no la imagino siempre en negra A mí me encanta a Dita Bontis Ay, no, bueno Pero ella es una rey Ella siempre está en negro Y no viéndola como en el show Usa outfits casuales Ella siempre dice Me pongo un escote Algo que tenga mangas largas Y que sea negro Listo, entonces Sí A mí me gusta ella como referencia Porque yo siempre estoy en negro Uso texturas Los cortes Voy combinando El fit es súper importante En todas las tiendas de ropa Te ofrecen Ajustar el pantalón Y de ahora a ti Sí Y aunque estemos desesperados Digamos Es que ya me lo quiero poner mañana Vale la pena llevarlo Porque te cambia todo el cuerpo Yo tengo la espalda Un poquito ancha Pero la cintura tengo muy chiquita Entonces luego de la cintura Me queda súper aguador Y digo, ay, pero lo quiero usar hoy Pero pues me aguanto una semanita más Y te queda perfecto Y lo disfrutas más Estas cosas son deliciosas No penetra en tu cabeza No, sí Estoy cabezón Ahí está Antes entraba con facilidad Es la onda Vamos a hablar de un tema que Porque en la moda Con chicas transes Es rara Hay gente muy fina Hay gente con muy buen gusto Y hay gente que se va por un lado ¿Sabes qué es lo que pasa? No has explorado todavía esta feminidad ¿Sabes? Cuando estás en el comienzo de tu transición Exageras las cosas Y yo lo hacía Porque tratas de verte Como algo que todavía no te sientes Porque a pesar de que sepas Que eres mujer Y que estás en un cuerpo equivocado Físicamente no lo ves así Entonces exageras de más Porque dices Bueno, es que si me pongo mucho maquillaje Voy a verme más femenina A algunas personas se les va pasando Y hay personas Que se van como refinando Y van a encontrarnos su estilo También hay personas Que simplemente no tienen estilo Entonces sí cuesta un poquito de trabajo Lo importante es que explores esa feminidad Pero sí hay que tener mucho cuidado Tú en tu casa Intenta Prueba Ve cómo te sientes Y ve explorando Y después ya con el tiempo Ve refinando ese estilo Incluso también le pasa a las mujeres Si es género Les cuesta trabajo encontrar esta feminidad Y con todos, ¿no? Todos tenemos la etapa En la que somos de una manera Luego intentamos otra Luego otra Hay que probarle Pero creo que la clave Y lo dijiste hace rato Es el menos es más Haz todo lo que tengas que hacer Pero siempre ten en mente eso Teniendo sentido común Y también tu equilibrio O sea, saber dónde parar Estar conscientes Que la ropa Es como la manera de expresarte Quieres compartir hoy Cómo te sientes contigo Qué es lo que quieres proyectar Hacia el mundo Tú verte al espejo Y dices Chingón Hoy me amo Y hoy salgo a la calle Y eso es lo que vas a proyectar Que es lo más importante Creo que la actitud Es el mejor accesorio Que puedes traer La confianza en ti mismo Es algo que va a hacer Que la gente no vea tu ropa Y si no vea a la persona Muy cañón Pues bueno chinguitos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y pasen por el canal de Vico Me encanta lo que hace Es una persona muy sincera Lo pueden hacer aquí Dando click en su carita Gracias por invitarme a tu canal La verdad es que A mí también me encanta lo que haces Y creo que tienes Unos seguidores muy muy lindos Porque yo leo muchos comentarios Y está muy muy lindo Chinguitos Y amo tu video musical Amo tu video musical No, gracias por venir Y pues les vamos a poner Todas las redes sociales Aquí en la pantalla Que abajito Vayan Hagan todo lo que ya saben hacer Pues nos vemos a la próxima Adiós Bye Hanichi Hanichiwa 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 sí significa algo ¿No? Konichiwa Hanichiwa